Con la aplicación de 5.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Cancino, comenzará el próximo martes la inoculación al personal docente de Torreón, anunció el alcalde Sergio Lara Galván, según le informó la Secretaría de Salud de Coahuila, por lo que ya preparan el apoyo que brindará el ayuntamiento para esta campaña. Equipo y personal, en este caso son tolos, sillas, vallas y el personal que nos solicitan, que generalmente es gente de protección civil la que ha estado apoyando y alguna vigilancia fuera de vialidad y demás. El presidente municipal dijo que al igual que en la primera fase, la vacunación se llevará a cabo en el Hospital Regional Militar. Lara Galván dijo que esta fase de la vacunación, que en Coahuila implica más de 80.000 dosis, es fundamental para que a finales de mayo se puedan reabrir la totalidad de las escuelas para clases presenciales. Precisamente por eso se implementaron las mesas operativas para la reactivación educativa y la reactivación económica, pues para tratar ya los puntos finos del regreso a clases. Sabemos que no va a poder ser igual que se venía haciendo de manera cotidiana, con muchos cuidados, pero pues la verdad considero que es una excelente noticia para Torreón. En esta fase serán aplicadas más de 500.000 vacunas a personal educativo de Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Chiapas y Veracruz. Derrick Vaquera, Meganoticias.